Yo Yo Al verte sonreír Al verte sonreír Soy Soy El niño que ayer fui El niño que ayer fui Si Yo velo por tus sueños El miedo no vendrá Y así Sabrás lo bello que es vivir Caen Mis lágrimas al mar Mis lágrimas al mar Tú Tú No me verás llorar No me verás llorar Y es Que sólo Tu alegría Amansa Mi dolor Y así Yo sé Lo bello que es vivir Si Mi corazón siempre estará ¿Dónde esté tu corazón? Si tú Tú no dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú no dejes de jugar. No dejes de jugar. No, no, no pares de soñar. Nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La, 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 la. Gracias, Miguel. De nada, Noah.